Se le ponemos más onda al chiste de los que están filmando, a todos. Bueno, chicas y chicos, familias, están todos ubicados, sentados. Les vemos a las chicas de acá que se achiquen un ratito, un poquito así, dejamos que la gente de atrás pueda ver también. Una partecita nada más de la historia de Annie a través de fotos y saludos y agregados. A ver de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! 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 Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Pues si lo siento apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Bueno Ani, espero que hayas disfrutado mucho, mucho tu fiesta Y que la haya pasado genial, porque nosotros la realizamos con mucho amor Y espero que la disfrute Espero que te acuerdes de esto, que es re lindo Que nada, que es re lindo Que la pase lindo, que te acuerdes mucho ¡Feliz cumple Ani! ¡Tú Ani! ¡Hola Ani! Espero que la pases linda, mirad mis dedos Y me falta todavía pinta Disfrutalo, son tus 15 Son los únicos que hay Y feliz cumple Ani ¡Chau! Ani, feliz cumple, vas a la linda y te quiero mucho Ani, feliz cumple, espero que lo disfrutes Mirad lo que estamos haciendo Disfrutalo mucho, es tu día No sé qué más de ti Ani, feliz cumple, quiero mucho Feliz cumple, yo feliz cumple, yo feliz cumple, yo feliz cumple ¡Canta, aguanta, mamá! Levanta temprano, por favor ¡Canta, aguanta, mamá! Ani, feliz cumple, que desierto Disfrutalo mucho, quiero mucho Feliz cumple, Ani Y espero que disfrutes la fiesta, que te van a hacer tus viejos, que están todas tus familia, están por nosotras Y nada, que la pases linda y nada, te quiero mucho Ani, ¿qué? ¿Queremos? ¡Mucho! ¡Mucho! La fiesta estuvo bárbara, muy linda, muy linda, muy linda, decorada, la pasé muy bien Y bueno, nada, suerte, futuro y todo lo que tenemos en el Temedi Son tantos recuerdos que llevo conmigo De esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Y hay hombres que te amen como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Tan sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía Mía Música Música ¡Gracias! ¡Vamos a cantar fuerte, chicos! ¡Vamos a cantar fuerte, chicos!